¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Hoy me van a acompañar a un día conmigo. Sí, estoy enferma. Tengo rinofaringitis y sinusitis. Ya este es mi cuarto día enferma. Bueno, yo la enferma desde la semana pasada, pero en realidad no sabía qué tenía. Y pedí a Emi desde el martes. Hoy estamos a viernes. Y bueno, aún no me curo. Pero hoy sí nos toca salir. Todos estos días estaba en cama literalmente recuperándome. Pero hoy ya sí me toca salir. Entonces ustedes me van a acompañar. No graben desde que me levanté, porque en realidad me levanté como a medias. Pero les voy a mostrar mi outfit. Mi outfit es muy básico. Un body cuello tortuga para proteger la gargantica, pantalón negro, tenisitos. Perdón, les veo todo como empolvado. Y no me he organizado el pelo. O sea, yo me lo lavé el antier. Hoy me tocaba baño, pero como me hice esas cositas... Perdón, el desorden no he organizado. En evolucionaciones. Bueno, como se diga... Pues el baño debe ser en realidad muy corto. Porque pues estaba toda la noche con vapor. Entonces hoy no me lo lavé. Y literalmente así se me secó. Yo no sé si ustedes habían visto mi nuevo cambio de look. Yo creo que sí, obviamente. Así se me secó y me voy a dejar así. O sea, parezco una leona, pero no importa. Accesorios que nunca fallen. Ya me hice la rutina del rostro. Hidratación, contorno de ojos, bloqueador y sale pa' pintura. Y vamos a organizar este desastre. Y vamos a hacernos un santuchito. Mi papá ya me sacó las cositas. Entonces, para llevárnoslo y comérnoslo en el camino. Porque ya voy tarde. O sea, hace cinco minutos debí salir. Muy bien. Y acabé de salir del taller de yoga. Es de Creciendo Juntas, donde trabajo como productora. Entonces, son las dos de la tarde. No he almorzado. Voy rumbo a ver qué como. Y ustedes me van a acompañar. Y volví a aparecer por acá. Les cuento algo. Bueno, muchas cosas. Primero, me cambié de uso. Para no ensuciar el otro. Este ya lo tengo sucio. Entonces, y hoy sí voy a recibir a mi novio decentemente vestida. Llegué a mi casa. O sea, venía tan maluca que yo dije, no voy a parar en ninguna otra parte. Mi novio me pidió un domicilio. Y... Llegué y yo decía, ya veo borroso. Estoy muriendo. Veo doble. Hasta que llegó, comí. Y ya soy persona. Por eso les estoy grabando. Les voy a mostrar qué comí. Por supuesto, pedí la vieja confiable. El corral. Ay, estaba tan rica. Pero comí tan rápido que como que... Pero bueno, en fin. Tenía que ir a comprar unas cosas. Pero estaba lloviendo. Y como estoy enferma, no me iba a mojar. Y hoy tenía planeado hacer demasiadas cosas. Y ya se acabó el día. Pues eso, el taller de yoga no lo teníamos planeado para que durara tanto tiempo. Entonces, bueno. Eso me retrasó un poquito. Ya son como las... ¿Qué hora son? Las 3 y 45. O sea, ya se acabó el día. Iba a ir donde mi novio. A quedarme allá. Y llegué yo súper contenta. Pam, pam. Abro el bolso. No había llevado billetera. Y no había llevado las llaves. Porque yo guardo esas llaves en otra parte. Entonces yo como que... Ay, yo mi amor. Lo siento mucho. Pero te veo en mi casa. Y bueno. Tengo que organizar unas cosas del programa. Estaba viendo Rebelde. Fue puya. Se llegó el concierto. Seis días. Seis días. O sea. Desde sábado en 8. Voy a estar cantando. A pulmón herido. Y soy rebelde. Soy demasiado feliz por eso. Pero. Ya sí me tengo que poner a trabajar. No quise extender la cama. Porque yo dije. La cama me como que me absorbe. Y siento que me enferma más. Como que hoy salí. Y como que me siento más aliviada. No sé por qué. Pero. Entonces voy a trabajar. Como desde camita. Pero. Tranquis. Vea el internet de año. Pero. En mi computador me funcionó. Estoy viendo un curso de Wordpress. Es donde yo tengo mi blog. Que hace mucho no subo contenido. Donde tengo mi página web. De mi marca. Vi esos cursos en doméstica. Súper económicos. Y dije. Quiero aprender más. Quiero saber. Porque todo. Todo lo que yo he hecho. Ha sido empírico. O sea. Literalmente. Yo creé mi página web. Yo creé mi blog. Desde cero. Solita. Monté. Wecommerce. Todo. Sola. Solita. Obviamente. No está perfecto. Obviamente. Tiene muchas mejoras. Estoy en búsqueda de eso. De mejorar. También estaba hablando con unas empresas. Bueno. En fin. Pero. A mí me gusta también aprender. O sea. No mandarlo a hacer. Por mandarlo a hacer. Sino que en verdad. Saber. Un poquito más. Y aprender un poquito más. Entonces. Compré dos cursos de eso. A ver si. Aprendo cosas nuevas. O si mejoro cosas que no sé. Hice. Erróneamente. Entonces. Estoy en esas. Todos los días saco. Un ratito. Mínimo. Una hora. Para estudiar. Aprender algo nuevo. Les voy a mostrar los cursos que tengo. Bueno. Estos son los cursos que he comprado. En doméstica. Estilismo de moda. Diseña tu look. Ya me lo terminé. Aunque aquí. Aparece que no he empezado. Me gustó. Este es el que estoy viendo. Ops. Perdón. Este fue otro que compré. Este fue el otro que compré. De wordpress. Este. Lo compré para mi suegra. Este me ha encantado. Aunque. También digo que no he empezado acá. Pero sí. Voy como en. En el segundo. O tercer módulo. Y me ha encantado. O sea. Este mal no es un teso. Y. Y. Como que me ayuda a expresarme. Como que. Recuerdo. De nuevo. Lo que hacía en la universidad. Entonces me inspira demasiado. Este. Si no lo he empezado. Este. Para mi novio. Hace mucho lo compré. Este. Me encantó. Aprendí demasiado de este curso. Para mi marca. Que hizo unos tops. Eh. Unos tops. Tops. Con. Y. Ay. Pocícese. Espera. Unos tops con. Con perlas. Entonces súper bien. Y. Este. Creo que me equivoqué. Y no lo compré. O sea. Me acabo de dar cuenta. Que. Compré. El incorrecto. Oh my god. Confirmado. Confirmado. Compré el curso. Que no era. No. Como puede devolver un curso. Compré. Google Ads. Yo ni siquiera. Sé si es en español. Google Ads. Y Facebook Ads. Desde cero. Y el que quería comprar. Es. SEO. Y C. Estrategias de posicionamiento. En Google. O sea. O sea. No. Pues ya que. Que hago. Bueno, ya llegó Mi amorcito Amor, saluda Buenas ¿Cómo estás? Todo bien ¿De qué te disfrazaste hoy? De bolsa de leche de colanta Amor, muestra la imagen Es tan charro O sea, yo nunca me imaginé Que alguien se disfrazara así Yo estaba feliz Y yo, amor, de que estás disfrazado Cuando me mostro yo como que ¿Eso qué es? Y miren la cara De felicidad Amor, ¿quién te hizo se disfraz? De mi equipo No sabían qué más inventar No, porque pues mi compañero Y después me quedó mal Entonces me tocó improvisar Y vino a cuidar A la enferma Mayor Mi novio me pone la capucha Que porque así Siento menos el frío Amor ¿Sí? ¿Por qué comiste hamburguesa sin mí? Porque mi novia es muy rara Me llama y me dice ¿Quieres hamburguesa? Y yo, sí, amorcito Ay, pues yo no voy a comer Y yo le pregunto ¿Pero te molesta que comas sin ti? No, amorcito Yo luego como algo luego Entonces le hice caso Y comí Y luego se enojó conmigo Porque comí Haciéndole caso Entonces uno está jodido Es que O sea, yo hace Tres horas Almorcé Hamburguesa ¿Cómo iba a volver a comer hamburguesa? Tampoco hasta allá Yo tenía que perder mi oportunidad De comer hamburguesa Sí No Es que debía venir de ti De tu corazón De mi corazón no vino Debías decir No, amor Yo prefiero comer contigo Nuestro viernes Nuestro momento especial O sea, entre comer una hamburguesa Y comer contigo Probablemente Haría pago con queso De la hamburguesa ¿Hubiéramos pedido algo? No Yo no quiero pedir Pero ¿Por qué? Comía chatarra No Amor, comiste chatarra No Eso estaba hecho en casa Comió chatarra Amor, ¿qué vamos a hacer? Maratón de películas de terror Vamos a hacer maratón De películas de terror En esos días le mandé Amor Hacemos maratón De películas de De Navidad Sí Y la vamos a hacer con toda O sea, pijama navideña Vaso navideño O sea, vamos a hacer Galletas navideñas Echi Y vamos a comprar El buzo navideño Este año, ¿cierto? Sí, en No, en Boulamber Boulamber Este año Vamos a darla Toda navidad Entonces decidimos Vernos La saga El conjuro Entonces hoy vamos A empezar Y mañana vamos A continuar Y mañana hay fiesta De disfraces En mi casa ¿Y de qué nos vamos A disfrazar? Sí nos vamos a disfrazar De eso De leche Y de milo La combinación perfecta No Bueno, vamos a empezar Ven por allá La película Goofy Antonio Que ahí sí no se despega Porque es un celoso Mientras mi novio está Mientras mi novio está No se despega de acá Pero él se va Y ya se quiere ir Ya se quiere ir Y Rocky Que no se sabe subir Las escaleras Pero ¿Qué te pareció? Muy suave Nada de terror Más miedo me das tú ¿Por qué? No, pues casi me rompe La mano dos veces ¿Cómo? Agarrando Y torciéndome Yo soy demasiado Gallina Para ver películas De terror Pero soy Masoquista Porque me gusta Es lo que las dejé Ver hace mucho tiempo Pero vamos Una de siete De ocho Vamos una de ocho Mañana ¿Cuántos nos veremos? Yo creo que dos Sí Tenemos todo el día Vamos a este ritmo A ver cuál ritmo De un montón de paradas De un montón de gritos Ay, pero amor ¿Sabes qué? Lo peor es que Tú eras pegado al celular Todavía trabajando Un viernes a las nueve de la noche Qué falta de respeto ¿Cómo estás haciendo? Venga, mi bebé Lea el tetero El tetero Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, qué juicio No, pues Quiero Me hace abrirse Pero no me voy a tomar Por ella Viendo que yo estoy enferma ¿Y quién me enfermó? Yo no Ay, amor Tú te mantienes enfermo Ay, amor ¿Quién me enfermó? Yo no Yo lo cuidé Toda una semana Cuidarme Amor, dormí contigo Yo cuidándote Yo enfermo Yo cuidándote No me cuidaste nada Tú me cuidándome Amor, ¿cómo te hago la miel? Amor, ya te saqué la cuchara Esa es la miel Y María Toda una semana enfermo Y toda una semana Dormí, cole No me cuidó Uy, sí, todo es menos cuidarme No No te abrigué No te dije Amor, la mielcita Amor, cómprate el paz noche Amor, la pastillita Amor, es abierto Uy, amor Qué mentiroso Amor, di la verdad Estuve con mi niño Pero pues de eso cuidarme Ay, no Solo por pase Y mire Amor, ¿qué me estás haciendo? Y el caliente Mientras yo me tomo el Joss Con defensas A ver si me suena Se piensa Papá, papá 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 Le dije a mi mamá Mami Yo no puedo ir a mercador Entonces le dije Mami, ¿me compras avena? Pues, pues yo siempre compro la avena La avena Y ella me compró avena de paquete Amor, se descubrió que ya está fría Y dale Dios, que mi metas ¿Soy tú? ¿Soy tú? Mi metas ¿Soy tú? Mi metas Te amo